Si ataja Goicochea, la Argentina será finalista. Allí va Serena. ¡Serena! ¡Vivir! 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 Goicochea, ataja penales. 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 Medio de la linda, en día en novenen. En el niño y en el momento Voy, voy, chéateja penales 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 Vacasé penales C'est lo que es la vida En Italia Lettera Molto Y ahora En el mundo 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 Y ahora me llame un montón 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 Y ahora me llame un montón